La apasionante rivalidad futbolística entre españoles y rusos desde la final de la Eurocopa de 1964 protagoniza la exposición de fotografías de EFE que se inauguró hoy en el Instituto Cervantes de Moscú. Rusia-España, historias de fútbol, un balón como destino es el nombre de la muestra que repasa en 20 instantáneas los partidos de fútbol entre Rusia y España en sus diversas etapas en medio de los vaivenes de las relaciones políticas. El director del Cervantes, Abel Murcia, destacó que el fútbol despierta todo tipo de pasiones y es un deporte que no es ajeno a las grandes personalidades del mundo de la cultura y la literatura. Entre los literatos que se pronunciaron sobre este deporte y tomaron partido citó al chileno Roberto Bolaño, al argentino Jorge Luis Borges, a Javier Marías, Miguel de Libes y al uruguayo Eduardo Galeano que llegó a decir que a sus compatriotas se les conoció en el mundo gracias al fútbol. La presentación de la muestra estuvo acompañada de una mesa redonda en la que dos prestigiosos periodistas rusos especializados en deporte, Vasily Utkin y Sergei Bundman, junto al redactor de la agencia F en Moscú, Ignacio Ortega, experto en fútbol, debatieron acerca de los momentos más destacados de esa rivalidad en el terreno de juego. Durante la mesa redonda se retransmitió en directo la última media hora del partido de la Liga Juvenil UEFA entre el Krasnodar ruso y el Real Madrid, que acabó con la victoria de los madrileños, tras la tanda de penaltis que siguió al tiempo reglamentario.